Nuestras zonas arqueológicas, Guacosmarca, Huixco, Ainas, Cuxpa, lugares que son ya visitados por nuestros primeros visitantes, los primeros turistas o las primeras personas que están muy motivados en poner en valor todas estas zonas arqueológicas. El día sábado y domingo el pueblo de Guaro debe tener alrededor de 50 visitantes, tanto de la Universidad Federico Villarreal, de la Especialidad en Sociología, como diferentes profesionales que quieren conocer más lo que tiene nuestro distrito. Establecerán también la ruta de camino entre Guaros y Acochaca, un sitio que es muy maravilloso. ¿Cómo podemos o no podemos obviar lo que también nosotros tenemos aquí? Si volteamos y vemos a lo lejos lo que son las pullas de Raimondi. En el mes de abril ya estuvo parte del área de recursos naturales del gobierno regional haciendo todo un estudio respectivo, porque muy pronto debemos, debe ser reserva regional nuestras pullas de Jarapampa. Pero tampoco olvidar lo que son las cataratas de Pomora en Cuyuhay, en Guacos. Y quizás me pueda olvidar de algunos lugares que cada uno de nosotros, que pertenecemos a los diferentes pueblos, lo visitamos y debemos poner en valor en algún momento. Todo esto, señores, la idea, como les estuve indicando hace un momento, es de desarrollarse. Pero el objetivo principal, iniciado por nuestro movimiento, es dar una mejor calidad de vida a la persona. Por eso, las obras de saneamiento y los diferentes temas que tenemos que empezar ya en algún momento, se hace con la sola intención de mejorar la calidad de vida. Y de esa forma, recibir a nuestros diferentes visitantes y brindarles las mejores atenciones. Antes de culminar, quiero hacer un paréntesis para recibir a una de las autoridades representativas y nacidas en Guaros, la directora de UGEL, la doctora Merle Santos León, a quien le recibimos con fuertes aplausos. Bueno, continuamos. Esto, y mucho más, en algunos momentos, ya informaremos, constituye el avance de nuestra gestión. Ya se vienen las otras obras definidas para el 2011. Ustedes, seguramente, los que acaban de llegar también están viendo, la maquinaria, la cual debe dejar en muy buenas condiciones nuestra vía de comunicación de Puente Colorado a Guaros. Y luego pasará a lo que es de Obrajío a Huacos. Y todos los caminos que pudiéramos, de alguna forma, sanear para que tengamos mucha más tranquilidad y mejor en nuestro distrito. Así es, señores. Esto y mucho más. Estamos convencidos que podemos hacerla. Pero quiero recalcar aquí, todo esto lo vamos a poder hacer unidos, comunidad, municipalidad, instituciones educativas y salud. Y también nuestras autoridades políticas. Porque es la única forma, y es la única manera, que podremos alcanzar en algún momento, ser el primer distrito de nuestra provincia de Calta. Agradecer a todos, a todos los amigos que hoy día se están dando cita a esta plaza histórica de nuestro distrito. Quiero agradecer infinitamente a todos, a todos aquellos amigos, familiares, autoridades, alumnos. Quiero terminar dando vivas por nuestro distrito de Guaros. ¡Tres urnas por el distrito de Guaros! ¡In! 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 Muchas gracias. Muy bien, han sido las palabras de nuestro alcalde Arturo Oscar Paredes Salcedo, en esta hermosa mañana, conmemorando pues los 66 aniversarios de nuestro distrito. Hay mucho que hablar, hay mucho que decir, pero como lo dijo el alcalde, vamos a trabajar por el progreso de Guaros en forma mancomunada, unidos. Todo se puede siempre y cuando se haga unidos. Separados no se va a poder lograr todos los proyectos que hay en camino. Desde ya, las felicitaciones y felicitaciones a las autoridades educativas y también amigos que están llegando a compartir momentos gratos por estos 66 aniversarios. Vamos a continuar. ...de su coordinador zonal, el doctor Efraín Becerra Garay. Recibamos con calurosos aplausos. Muy bien. Entrega una oración de salud al distrito de Guaros. Doctor Efraín Becerra, bienvenido al distrito de Guaros. Muchísimas gracias. Señor alcalde del distrito de Guaros, Oscar Arturo Paredes Alcedo. Señorita consejera del gobierno regional, Yulisa Rivas. Señora directora de UGEL, Merle Rita Santos León. Señora gobernadora del distrito de Guaros. Señores ilustres visitantes, comuneros. Señor alcalde, sinceramente, una satisfacción enorme estar el día de hoy en esta plaza memorable para hacerle llegar el saludo del presidente regional, Javier Alvarado González del Valle. Pero señor alcalde, antes de dar lectura al saludo del presidente regional, quiero pedirle a usted unos minutos para salirme del libreto y querer reconocer, sinceramente, la valía de los hombres del distrito de Guaros. ¿Cómo vamos a olvidarnos de Guaros si han sido el ejemplo empresarial de la provincia de Canto? ¿Cómo vamos a olvidarnos de Cuyahuaí si fueron lo más importante en la legión que el 26 de junio de 1881 venció a los chilenos en sangre? ¿Cómo vamos a olvidarnos de Huacos y Acochaca, que hoy se tornan el soporte del turismo en Canto? Las mejores inversiones de los últimos meses y de los últimos años están dándose precisamente en Acochaca y en Huacos. Y eso, sinceramente, nos llena de satisfacción a nosotros y nos hace sentir mucho más orgullosos de ser canteños, porque nuestros pueblos vienen avanzando, nuestros pueblos vienen dando pasos importantísimos para el desarrollo del Valle del Chillón. Pero muchísimos me han preguntado por algunos aspectos importantes del gobierno central y del gobierno regional. Y quiero en breves segundos manifestar lo siguiente. Todos están a la expectativa de qué sucede con la carretera Lima-Canta-Cerro de Paz. Y yo quiero decirle con satisfacción que el viernes pasado, en la reunión con los hermanos de IASO, con los hermanos dirigentes del Valle del Chillón y con la presencia del viceministro de Transportes, el doctor Halmar Marangunich Rachumi, hemos llegado a un entendimiento importante. De los nueve afectados, amigos de IASO, que no querían firmar el documento, cinco han aceptado la fiesta. Gracias.